Pero la Biblia te dice en Mateo capítulo 6, versículo 33 Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas vendrán por añadidura Y cuando tú te vas a la definición de todo, es todo Pero si tú te vas ahí mismo, en Mateo capítulo 6, en el versículo 8 Oye, ¿sabes qué? La Biblia te dice ahí Oye, que no le pidas a Dios Porque ya Dios sabe de que yo tengo necesidad Ya Dios sabe de que tú tienes necesidad Con el Espíritu de Dios Confrontala Confronta a tu Biblia Espíritu Santo de Dios Oye, ¿sabes qué? Aquí no importa que si tú tienes cinco Aquí no importa que si tú tienes dos talentos Los talentos que Dios te ha dado aquí A través de las palabras, a través de lo que te ha dado Oye, ¿sabes qué? Los talentos no son para que tú critiques Oye, Dios me ha dado un privilegio a mí Este privilegio no es para yo hallar a los demás Esto es para yo seguir hacia adelante Oye, ¿sabes qué? Cuando Dios repartió los talentos A uno le dio cinco Mateo capítulo 24, en el versículo 14 En el 14, pero donde te lo dice está el 20 en el 15 A uno le dio cinco A uno le dio dos Y a uno le dio uno Pero dice la Biblia que a cada uno le dio Con fuerte su capacidad Pero si Dios le dio aquí cinco Si Dios le dio dos Esos talentos, ¿sabes para qué? Es para multiplicar Porque lo que hicieron esta gente Lo multiplicaron Esto es para multiplicar O Espíritu Santo Para multiplicarlo No es para que tú vengas a decir que yo sepa que tú No es para que tú vengas a decir que yo lo hago mejor No, 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 la Biblia no dice eso Oye, ¿sabes qué? Esto no es para esto Esto es para que tú lo multipliques Para que tú lo puedas seguir llevando hacia adelante Porque esto es lo que dice la Biblia Oye, escudriñar las Escrituras Porque ellas son las que dan testimonio de mí Y de cada uno de nosotros Espíritu de Dios Oye, por eso te dice la Biblia Escucha bien La Biblia te dice En Mateo capítulo 16, en el versículo 4 Escucha bien Esto a mí me enfata mucho La generación mala y adúltera Le dijo Señor Te manda señal Escucha bien El Señor le dijo Señal no será dada Escucha bien Si no la señal del profeta Jorá Vamos terminando Escucha bien Entonces dice la Biblia Como tuvo Jorá Escucha bien Como tuvo Jorá Tres días y tres noches En el vientre del gran pez Escucha bien los amigos Así también estarás el hijo del hombre Tres días y tres noches En el corazón de la tierra Oye, pero ¿a dónde dice eso? Eso te lo dice Mateo capítulo 12 En el versículo 40 Oh Espíritu Santo de Dios Oh mi alma te adora Mi alma tiene sed de ti Pero escucha bien Mientras Jeremías estaba metido en la prueba Mientras Jeremías estaba metido en la cáncer Mientras Jeremías estaba pasando su batalla Mientras Jeremías estaba pasando su lucha Oye, ¿sabes qué? Dios nunca le dijo a Jeremías Te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Oye, ¿sabes dónde se lo vimos a decir? Se lo vimos a decir en la lucha Se lo vimos a decir en la prueba Escucha bien Entonces cuando llegó el capítulo 33 En el versículo 3 Que Dios le dijo Clamas a mí Y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Por eso es escudriñar las escrituras Porque ellas son las que dan testimonio de mí Porque las cosas grandes Están aquí Porque esto es que te enseñas a orar La oración no te enseña a leer La palabra te enseña a leer La palabra te enseña a orar Y te enseña a ayudar Oh Espíritu de Dios Entonces Dios le dijo Clamas a mí Y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Pero oye bien Cuando entonces Jeremías llegó En el capítulo 32 Del libro de Jeremías En el versículo 27 Entonces Dios le dijo Oye, yo soy el Dios de toda carne Habrá algo difícil para mí Oh, qué bueno es el Señor Constante tu Biblia Pero entonces Jeremías hablando del pueblo Ahí mismo en ese mismo capítulo En el versículo 17 Entonces Dios Jeremías le dijo al pueblo Habrá algo difícil para Dios Pero entonces Jeremías Le estabas hablando al pueblo Y Dios primero le habló a Jeremías Contó cosas diferentes Cuando usted está hablando La palabra de Dios Si la gente no le quiere Prestar atención Siga hablando la palabra de Dios Porque la Biblia te dice Deuteronomio capítulo 18 En el versículo 19 Oye, ¿sabe qué? Oye, cualquiera que no oye Mis palabras que Él habla En mi nombre Yo le pediré cuenta Oh, qué bueno es el Señor ¿Sabes qué? El Dios que le va a pedir cuenta El Dios que le va a pedir cuenta Lo que tú tienes que hacer Predicar la palabra Por eso el Dijo El Cielo y la Tierra Pasará Pero mi palabra no pasará Y esto no es el que más que brinca Esto no es el que más que salta Rafael Oye, ¿sabe qué? Oye, porque el Señor dice Mateo capítulo 24 En el versículo 14 Ir por todo el mundo Y predicar este Evangelio Y entonces vendrá el fin del mundo Pero parece que hay gente Que todavía Le falta que escuchar Pero escucha bien Lo que dicen en el 13 Mateo capítulo 24 Versículo 13 El que persevera Hasta el fin Ese será salvo Eso es el que más que brinca Todo el que más que salta Eso es el que se mantiene Pero vamos terminando Oye, ¿sabe qué? La Biblia te dice El número Capítulo Capítulo 23 En el versículo 19 Que Dios no es hombre Para que vienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Si Dios dijo Él lo va a comprometer Si Él habló No tengas Te puede Porque la Biblia te dice Deuteronomio Capítulo 18 En el versículo 22 Que si el profeta de Dios Habla en el nombre del Señor Se cumple lo que dice Si no se cumple No tengas temor de Él Si tú te vas a ir de mía Capítulo 28 En el versículo 9 Te dice Que el profeta Que profetiza del paz Se cumple la palabra Y entonces Conocido Con el profeta Que Jehová Envió Así que Yo El profeta de Dios